Estamos reclamando por los derechos de los niños que hoy están en situación de calle, que no tienen un plato de comida y que piensan en el día de mañana si van a tener para comer y creo que eso no tienen que estar pensando los nenes. Que los niños tienen que estar pensando en ser felices, en ir a la escuela, en hacer la tarea y en eso, no tienen que estar pensando si en el día de mañana van a tener un plato de comida. ¡Gracias por ver el video! La verdad que muy orgullosa de la movilización y el acompañamiento de los pibes y pibes de la ciudad. Es increíble cómo se han movilizado. ¿Desde qué colegio sos vos? Soy el Colegio San Martín, de una 73 y 41. Contame ahora, ¿de dónde saliste y hasta dónde vamos? Ahora vamos a ir hasta Plaza San Martín, vamos a dar la vuelta y vamos a entrar a Plaza San Martín para leer el comunicado que hicieron los pibes y pibas. ¿Y cómo van a terminar esto? Termina con un comunicado y con intervenciones artísticas organizadas por los pibes y los barrios. ¿Les costó mucho hacer las intervenciones o está todo bien? Está todo bien porque nos acompañan grandes compañeros adultos que han organizado esto increíblemente.